Hola, bienvenidos a Maipú Informa TV. Gracias por acompañarnos esta noche una vez más a todos los que nos ven a través de UNITV y en simultáneo vía Facebook, Twitter, YouTube y en la web municipiodemaipu.com.ar. Aquí comenzamos nuestro encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. El Consejo Deliberante premió cerca de 200 deportistas destacados del 2014. Por tal motivo, el viernes 29 a partir de las 20 horas, el Teatro de la Sociedad Italiana comenzó a colmarse de deportistas, profesores, familiares y amigos acompañantes. Un gran encuentro que tuvo la institución local con su sala llena. Gracias Altana. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muy contentos en nombre de todos los concejales, en nombre del cuerpo, contar con la presencia de todos ustedes. La verdad que esto es un decreto que desde el 2011 una comisión evaluadora ha destacado y destaca a todos los deportistas del año anterior y los logros adquiridos o la trayectoria. He tenido comunicación con muchas personas, sé que están viajando, algunas así que les agradezco mucho el que hayan venido a Maipú y que puedan compartir esto con nosotros. Este honorable cuerpo invita a los presentes a realizar un minuto de silencio en memoria de quien nos dejara hacer, hace muy poquito, si fuera un destacado profesor y reconocido entrenador de la disciplina del voleibol, no solo en nuestra ciudad sino también en la zona. Así que vaya nuestro inmenso recuerdo, nuestro respeto y este minuto de silencio para Julio Efraín Martínez. Un aplauso. Por una iniciativa de los concejales, cuando se comenzó desde el Consejo, a reconocer a los jóvenes, a los hombres y mujeres que a través del deporte, no solo han hecho brillar a Maipú a nivel regional, provincial o nacional, inclusive internacional, pero fundamentalmente más allá de sus méritos deportivos, han dado un verdadero ejemplo de vida, de compromiso y de entrega a una forma de vida que prioriza la salud, el compañerismo y la sana competencia. Este año la elección del reconocimiento del Honorable Consejo Deliberante a los deportistas destacados del partido de Maipú del año 2014 en sus tres categorías. Logros adquiridos durante el 2014, deportista destacado 2014 y el de trayectoria deportiva. Se realizó durante el mes de abril a partir de la deliberación de la Comisión Evaluadora creada por decreto número 01-2011 y conformada por concejales, miembros de la Subsecretaría de Deportes Municipal, un miembro de la Escuela Municipal de Deportes y representante de una entidad deportiva local. El premio se enmarca en la necesidad de reconocimiento a la actividad deportiva, tanto grupal como individual, que en el criterio del Consejo Deliberante tiene un rol protagónico y de contribución fundamental a una mejor calidad de vida, así como también a una adecuada socialización e integración de los ciudadanos. Entendiendo que es necesario apoyar principalmente a los deportistas destacados en sus respectivas disciplinas a manera de estímulo y de reconocimiento, el Consejo Deliberante Maipúense para esta edición 2014 ha elegido a deportistas con trayectoria y también a jóvenes deportistas, mujeres y hombres que se han destacado cada uno de ellos en sus respectivas disciplinas. En primer lugar, Humboldt Masculino. Profesor Julio Togni va a entregar al presidente del cuerpo, Pablo López. Profesor Julio Togni va a entregar al presidente del cuerpo, Pablo López. La categoría menores obtuvo el cuarto puesto nacional de clubes en Villa María Córdoba y el primer puesto en Juegos Buenos Aires 2014. El tercer puesto nos evita 2014 y están en la final de los play-offs 2014. Ellos son, y los vamos a ir convocando para que suban aquí, Joaquín Novillo, Bautista Togni, Pablo Digerardi, Lisandro Ferrari, Juan Ignacio Barredo, Martín Barragán, Tadeo Molinari, Imanol Mediola, Guido Leonelli, Francisco Medín, Bruno Uriar Char, Álvaro Cabreda, Perónimo Machi, Guillermo Chovino y Tomás Rodríguez. Muy bien, los concepales entonces hacen entrega del reconocimiento a cada uno de los chicos que forman parte del equipo de handball. Vamos a invitarlo a Gafón entonces, Alberto Súbeta, Alberto tiene su reconocimiento. Mirá, mirá que el reconocimiento tiene su abuelta. Bueno, vamos a invitarlo al señor intendente Aníbal Papalini, que le va a entregar la placa entonces al profesor Gatón Bugallo. Ellas obtuvieron el cuarto lugar Torneo Oficial de Azadal, clasificando para el Torneo Nacional Campeones C en San Juan. En su categoría menores vamos a convocar Amparo Alza, Camila Salvatierra, Camila Rodríguez, Camila Di Paolo, Catalina Sugerrey, Estefanía Avelina, Milagros Lora, Jimena Velazquez, María Rodríguez, Numbida Varela, Candela Galetti y Martina Lora. Muy bien, el aplauso para las chicas entonces que esperan. El equipo entonces que está por el femenino en la categoría menores. Los concejales nos traigan el reconocimiento. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. ¡Vacunate! Es bueno para vos, es bueno para todos. El premio Deportistas Destacados, creados en el año 2011, se enmarca en la necesidad de reconocimiento a la actividad deportiva que tiene un rol protagónico como factor de contribución a una mejor calidad de vida y a una adecuada socialización e integración de los ciudadanos. Vamos a llamar ahora a otro equipo de la Escuela Municipal que ha obtenido importantes logros. Es el equipo de Vázquez Masculino con su profesor Jeremías Gari. Vamos a convocarlo entonces a Jeremías. Vamos a convocar a la concejal Vanessa Mendiola para que le haga entrega entonces del reconocimiento. Muy bien, fuerte aplauso entonces al equipo de Vázquez Masculino. En la categoría sub-12, quienes salieron campeón por segundo año consecutivo en la liga regional de básquet. Ellos son Ramiro Estarloa, Ramiro Iturleague, Felipe Iturleague, Juan Ibarredo, Martín Barragán, Lautaro Suárez, Sebastián López, Davor Laxalde, Juan Estrellas, Antonio Casado, Facundo Gramiña, Francisco Laxalde, Jorge Torres y Estefano Maneiro. ¡Muy bien! Renovamos el aplauso entonces para la categoría sub-12, campeón por segundo año consecutivo en la liga regional de básquet. Vamos a convocar a la categoría sub-13, también campeones, siendo los jóvenes, Pablo Di Gerardi, Álvaro Cabrera, Bruno Ibiar, Mateo Termin, Tomás Lora, Lucas Favón, Lisandro Ferrari, Juan Ibarredo, Martín Barragán, Ramiro Estarloa y Jorge Torres. ¡Muy bien! ¡El aplauso también para ellos! ¡Estamos los principales entonces que entreguen el conocimiento! ¡Muy bien! ¡Gracias! Ellos han obtenido importantes logros provinciales y nacionales de la Federación Moraerense de Gimnasia, con tres campeones argentinos individual, cinco campeones argentinos por equipo, un subcampeón y un tercero individual. Va a entregar entonces al profesor Mariano Bucalchi, el concejal Julio Buzma, y invitamos a los concejales a ir entregando el diploma a cada alumno reconocido. Ellos son, Damián Paquiero, campeón argentino por equipos y cuarto puesto en Mendoza. Muy bien, un aplauso para Damián, que uno de los concejales entonces haga entrega del diploma. Nicolás Poudárez, campeón argentino por equipos y subcampeón individual, Mendoza. Santiago Meas, octavo en Mendoza, quinto en el provincial en La Luz, quinto en el provincial de Mar del Plata y octavo en Escobar. Bien, muy bien, fuerte el aplauso para Santiago. Ivo Caracas, noveno en Mengoza, sexto en La Luz, octavo en Mar del Plata y también décimo en Escobar. Octavio Bucalchi, campeón argentino por equipos y subcampeón en el provincial de La Luz, campeón en Mar del Plata y campeón en Escobar. Joaquín Novillo, campeón argentino por equipo en Mendoza y séptimo individual. Manuel Fontana, cuarto en el provincial de La Luz, sexto en Mar del Plata y séptimo en Escobar. Muy bien, un aplauso para Manuel. Joaquín Lora, campeón argentino por equipo en Mendoza. Quinto en el provincial de La Luz, cuarto en la ciudad de Mar del Plata y tercero en Escobar. Pacundo Garfiel, noveno en el provincial de La Luz, séptimo en Mar del Plata y séptimo en Escobar. Gonzalo Acebal, campeón argentino por equipo en el provincial de La Luz, campeón en Mar del Plata y campeón en Escobar. Santiago Aranciaga, subcampeón en el provincial de Mar del Plata y en Escobar y sexto en Mendoza. Adrián Codánez, campeón argentino por equipo en el provincial de La Luz, campeón en el provincial de La Luz y campeón en Mar del Plata. Tomás Salvatierra, tercero en Mendoza, subcampeón en Mar del Plata y subcampeón en Escobar. Son todos torneos provinciales. Si hay algún familiar que se puede acercar también a tener el conocimiento. Muchas gracias. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro. Gracias.